¡Hace! ¡Amarse el oído, hermano! ¡Más feo! Eh... La punta a la mira Juntá las dos de atrás Al ladrillo, pegale Quedás en el balde abajo Ojo que está pronto, para atrás Acordate que mirá que está ¡Voy! Ojo, pegó cargada vuelta, eh Bajale el martillo o le pones el segundo Una de dos Le bajá el martillo mejor ¿A dónde pegó? ¿Abajo? ¿Abajo? Ese ni lo vi A la derecha tiene uno No, 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 no... ¡Ajú, ajú! ¡No, no, no!